... Sí, claro que sí. José Patella es licenciado en Economía, fue presidente de la Unidad de Información Financiera, integró el Plan Fénix y, entre otros espacios, el Instituto Zampai. Por eso, en el laberinto hoy recibimos a José Patella. Sí, quiero agregar además que, como decíamos hace un rato, al principio del programa, una de las primeras víctimas de lo que después se conoció como lawfare, una persecución mediática importante, que ha llevado con estoicismo y también, como decíamos por ahí, con mucha capacidad técnica y de haberse escuchado las palabras de Patella ya por el año 2006-2007, tal vez muchos errores que se cometieron en el tema comunicacional se hubieran evitado, pero no es el tema de hoy. De todas maneras, quería decírselo porque para mí es un orgullo que hoy contemos en el laberinto, con los calcaños, con José Patella. ¿Cómo le va? Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por los comentarios sobre mí y por invitarme a charlar ahí, que, digamos, hace tiempo que no hablaba con el clan cancaño. El clan, muy bien, es muy buena esa. No, lo que yo dije, y no voy a extenderme mucho porque los quiero escuchar cómo conversan entre ustedes, yo soy uno de los que gestó la coalición por una comunicación democrática allá en el año 2003-2004, y cuando usted fijó esa posición la verdad que nos puso muy contentos porque estaba del lado del derecho, del lado de la justicia, pero bueno, la política y el poder de los medios es económico fundamentalmente, y usted es ahí donde hizo eje, lo valoramos mucho y quería decírselo. Pero, sin más, lo voy a dejar ya en contacto con don Alfredo Calcaño. Vamos en este orden. Primero, don Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero darle la bienvenida a Pérez Batella. Es un honor recibirlo en el laberinto. Yo, si se me pidiera que diera el nombre de un militante político y funcionario público intachable, de probada honestidad personal, que va al fondo de los problemas, que nunca confunde lo fundamental con lo accesorio, que tiene inteligencia, lucidez, valentía personal, instinto y larga experiencia política, y que además es una excelente persona, el primer nombre que se me ocurriría es el de Pérez Batella. Bueno, por todo eso me produce una gran satisfacción el encontrarlo. Nos une una vieja amistad personal y varias patriadas políticas. Recordaré una. En un momento nefasto para la Argentina, fuimos a una elección en contra del menemismo. Nuestros candidatos eran Saúl Ubaldini, para gobernador de la provincia de Buenos Aires, o diputado nacional, no me acuerdo bien, y Pérez Batella para intendente de La Plata. Como era obvio, nos aplastó el aparato del partido. Ahora, después de muchos años, es una alegría comprobar que contradiciendo el problema, el poema de Neruda, nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos. Adelante, Tete. ¿Qué tal? Muchas gracias por los comentarios. La verdad que, sí, vienen a la memoria, se me había olvidado de la historia de Saúl, y cómo, cómo, como dijiste vos, cómo aplastaron toda una opción, ¿no? En ese momento histórico era, era muy, desgraciadamente, era testimonial, pero había que decir que lo que venía después de los noventa, que era las diez, la segunda década infame, digamos, ¿no? Entonces, estuvo bien fijar posiciones para decir que no era necesario aceptar la correlación de fuerzas que se produjo y la manipulación de la opinión que hubo incluso dentro del peronismo en ese momento, ¿no? Es decir, así que eso, es un buen punto de partida y sirve para discutir a posteriori, porque los personajes están vivos, casi todos, o están vivas las posiciones políticas y eso es bueno recordarlo para para recordar una frase, ¿no? Política del principio la mejor política, digamos, aunque a veces no rinde, este, digamos, no se ve a ver, hola, 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 yo lo escucho, vamos a consultar, Federico, ¿se está escuchando bien? hola, perdón, sí, perfecto, sale todo bien al aire. Bueno, bueno, disculpen entonces, disculpen los oyentes también. Adelante, José. Bueno, no, entiendo que la coyuntura esta amerita una discusión que yo sé que ustedes en anteriores audiciones, en la anterior creo que hablaron del tema de la disputa por el excedente económico y creo que estamos en plena en plena acción, digamos, porque en la historia del excedente económico tiene que ver con prácticamente toda la la disputa política que se ha manifestado en la Argentina porque si él la primera pregunta es si hay excedente en la Argentina tuvimos que responderla yo me acuerdo en alrededor del año mil este en el 98 antes del 2001 cuando estaba la convertibilidad que se caía este sabíamos varios que se caía porque no rendía no pasaba un examen de coherencia económica ¿no? este y más incluso la coherencia macroeconómica y hubo una reunión que el el consejo social de los jesuitas había un instituto que creo que existe todavía que convocó una serie de economistas para porque digamos tenían una terrible aprehensión sobre el futuro en ese momento porque el centro de estudios sociales de los jesuitas y el que dirigía era un padre que se llamaba Storni que era un investigador social de ellos y convocó a todos los opositores a la convertibilidad y que éramos pocos este pero que de alguna manera abarcaba todo un espacio político de que habíamos estado denunciando el fin de la convertibilidad como una catástrofe pero no se sabía cómo que salía y ahí la pregunta era si la pregunta que nos hizo este Storni fue si era viable la Argentina en función de que la visión que se había transmitido de la convertibilidad era que era imposible vivir sin elevarse y sin ayuda externa sin inversión externa ¿no? entonces ahí surgió la posibilidad de aplicar toda una teoría de censo fructado acerca de cómo los países periféricos podían calcular si eran capaces de tener autogestión propia o vivir con lo nuestro como decía Aldo Ferrer y para eso había que discutir si había excedente económico propio generado y esa fue la primera la primera vez que hubo que discutir eso y ahí hicimos un cálculo con unos compañeros del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos que estábamos y que sigue existiendo todavía sobre ese excedente y una estimación de los 20 años del 2000 de 1980 al 2000 que dio que prácticamente este había un excedente que permitía que el 20% más rico de la población que era el único con capacidad de ahorro y yo creo que eso sigue existiendo el quintil más rico de la población era el único que tenía capacidad de acumular excedente en función de que el resto el 80% restante podía sobrevivir como capas medias pero el primer quintil o sea el 20% más pobre y demás claramente tenía que ser subsidiado o vivía en la marginalidad por debajo del nivel de pobreza digamos entonces ese excedente era muy grande porque el 20% más rico en ese momento se apropiaba la mitad del ingreso nacional y ese excedente permitía a ellos vivir por supuesto a nivel del doble del promedio de la Argentina pero a su vez le permitía acumular por año y líquido el alrededor de 10.000 a 20.000 millones de dólares que sumaban en los 20 años de estos alrededor de 400.000 millones de dólares fuera del circuito interno y que digamos en ese momento nos pareció muy grande ese número en función de que lo declarado a nivel de por Naciones Unidas en investigaciones económicas era que afuera los argentinos tenían alrededor de 150.000 millones y que era más o menos la deuda que se tenía aunque pasa lo mismo que ahora digamos lo que pasa es que ha aumentado la plata que se tiene afuera por parte de los argentinos o sea que esos 400.000 millones de dólares eran la acumulación de un excedente que se generaba en la riqueza argentina y que decía claramente que el problema que teníamos no era que no hubiera excedente sino que el problema que teníamos era que el excedente argentino además de ir a consumo suntuario que era lo más importante se fuga y desgraciadamente esa situación se mantiene y volvimos a vivir eso en los cuatro años del macrismo brutalmente digamos vimos cómo se armó toda una ingeniería para esa cuestión para la fuga y bueno ese esquema teórico del excedente permitió defender la posibilidad de vivir con lo nuestro y de hecho esa posibilidad de vivir con lo nuestro se aplicó en el proceso del 2003 al 2015 y se mejoró algo que dentro del concepto de excedente no sé si quieren que profundicemos un poquito en la discusión que genera la disputa por el excedente en función de que la gran lucha dentro del interés nacional es cómo mantener el costo de supervivencia básico el costo de reproducción social de la población que se la base y qué es lo que se llama excedente no sé cómo quieren que sigamos en esta charla a ver voy a contarle a los oyentes que estamos con José Batella esto es el laberinto por el M740 y esa pregunta que tira Batella se la responde Alfredo Calcaño así conversan también Alfredo Calcaño Isco sí buen día Pepe qué gusto conversar contigo este sí nosotros también hemos dicho en este programa que más que buscar transfusión hay que parar la hemorragia o sea que no es que no haya excedente sino que que no se que no se reinvierte dentro del país y bueno vos desde la unidad de información financiera luchaste contra esto y querría ver si nos podés dar una idea digamos de de quiénes son los grandes evasores los mecanismos que usan el orden de magnitud de lo que se pierde este por 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 sus maniobras y y qué se puede hacer para combatirlo digamos te hago preguntas como ves sí 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 tenemos diez minutos de la más de la tela bueno no cortito hay hay un sistema si hay un error digamos de de la sobre la evaluación de qué significa la evaluación en la Argentina y se caracteriza que la fuga básicamente de no pago de impuestos tiene que ver con la informalidad ¿no? y en realidad este el el gran agujero negro de la Argentina justamente no no es eso porque el porcentaje de evasión calculado históricamente en promedio prácticamente tiene una coincidencia de número ese con el de fuga de capital o sea y y la discusión sobre qué delito está atrás de de la fuga de capital aparece claramente la evasión y y eso hizo que cuando estudiamos cuando en el Grupo de Acción Financiera Internacional se discutiera si era un delito precedente la evasión del lavado de activos la posición nuestra en la de Argentina en ese momento fue que era uno de los delitos más importantes en la Argentina la evasión digamos respecto a los demás delitos complejos como los delitos económicos las estafas y la 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 violación de las leyes este de delitos ligados al comercio exterior y demás pero la la evasión se llevaba el el primer premio y esto hizo que nosotros en la ley del 2011 que se aprueba en la Argentina la delita del delito de evasión se pone como delito precedente teniendo un gran conflicto interno con todo un sector de tributarista que diferencia este y lo siguen haciendo diferencia el delito digamos el delito del el dinero sucio que sería el dinero que viene de delitos económicos complejos y el dinero este que viene del delito de evasión como si fuera un delito menor y la evasión que incluso llegó al anterior presidente de la UIF que dicho públicamente justificando que no se pagaran impuestos y se pagara y se rebaldara el dinero en paraísos fiscales por la falta de confianza que tenían en el en la economía argentina y la y un estado que no era coherente eso lo dijo el anterior presidente del macrismo en la UIF y lo dijo públicamente sí Federici claramente lo dijo y yo creo que está convencido de esa posición en la posición de los sectores justamente que que manejan un esquema ligado a las cuentas offshore como una cuestión normal ellos dijeron prácticamente que llevarse el dinero a las cuentas offshore no estaba mal que era legal y que eso respondía a una realidad económica que para ellos era proteger sus ingresos ¿no? o sea esa es la primera situación que el dinero que sale es por la fuga ¿y cómo sale? no sale por bolsos porque sería ilógico la cantidad de son este promedio de fuga que tenemos nosotros supera los 10.000 millones de dólares anuales estables ¿no? algunos años más otros años como los años 2014 2015 que hubo una gran presión nos llevó a esos 10.000 millones de dólares pero el tema es que esa fuga se materializa a través de lo que se llama la banca privada que los grandes bancos no son más de 10 o 12 tienen oficinas y de las cuales la Argentina tiene como antecedente uno de los primeros arrepentidos de la banca privada que era el gerente general de J.P. Morgan para Argentina y que se presenta para denunciar cómo era el procedimiento Arbisu es el caso Arbisu que se presenta como testigo y pide prácticamente y solicita que se tome declaración en la Argentina y nosotros él lo hace en el 2008 yo asumo en la UIF en el 2010 y conociendo el caso y lo llamo a declarar a la UIF y en ese momento que estaba el juez Torres tenía que llamarlo indagatoria y desde ese momento hasta ahora en Argentina Arbisu no pudo declarar lo que le obligó hace tres o cuatro años a ir a declarar eso que él tenía un proceso judicial en Estados Unidos como en Argentina nunca lo llevaron a declarar se presentó en Estados Unidos declaró en Estados Unidos estuvo preso en Estados Unidos porque la justicia argentina no quiso hacerse cargo de las denuncias que él tenía y de los datos que él tenía y que se presentó tanto Arbisu como la UIF en ese momento en la justicia argentina y no logramos ni que lo llamaran indagatoria es decir yo digo para entender el esquema de protección que existe para esa banca privada donde uno de los gerentes y el que manejó incluso el acuerdo ya que hablaron de Clarín el acuerdo de una estafa que se denunció que la denunció yo personalmente ligada al uso de la transferencia de acciones cuando se aprueba la función de Clarín donde hay una lo hizo denuncia que JP Morgan arma una digamos una especie de asociación inícita entre los gerentes de las AFJP tres empresas entre las que estaba Clarín pero estaba dos más dos bancos y para que las AFJP compraran las acciones a mayor valor en realidad las que estaban y esas acciones de Clarín y de esos bancos luego de que se hacen las transferencias a las AFJP pierden mucho valor hizo una estafa al fondo de los jubilados de la AFJP porque esa estafa después que se pasó al Estado argentino cuando el Estado la compra entonces esos procedimientos denunciados directamente por una persona que los hizo no tuvieron sanción y ese sistema de banca privada que se intentó controlar en 2014 y en 2015 se liberalizó totalmente con el macrismo de vuelta se liberó todo el control de las cuentas capitales y las casas de cambio y todas las cuestiones bancarias de transferencias se pudieron hacer desde los bancos o sea el circuito de salida de la fuga generada por la evasión tributaria se maneja a través de los grandes bancos y de las cuentas offshore de los bancos incluso el macrismo que dio a las sociedades por acciones simplificadas claro esas sociedades que se crean en un día y que yo creo que ahora la ICJ la Inspección General de Justicia creo que las tiene en la mira pero existen todavía ellos armaron sociedades en un día para poder hacer esas transferencias continuas de manos que terminan en un momento hacen un pase hacia una offshore de hecho la denuncia que está circulando en estos días respecto a estos sistemas de transporte que están funcionando en la Argentina que están facturando directamente en la factura diaria hacen el traspaso a la empresa madre en un paraíso fiscal en una guarida fiscal mejor dicho esa cuestión de rapidez para hacer esa maniobra todavía está vigente y esperemos que de alguna manera se le pueda cortar eso pero la fuga se realiza ahí y los sistemas internos de los precios de transferencia cuando hay empresas como Vicentín que claramente tiene subsidiarias en Uruguay y en Paraguay donde triangulan los precios lo lamentable es que esa situación si no se regula el precio de transferencia que ellos ponen queda legal porque no está prohibido poner un precio de transferencia tiene que haber una búsqueda del organismo de control de la ANUANA o de la FIT cuando hace el estudio del balance de esos precios de transferencia y creo que recién ahora apareció la regulación del precio de transferencia que lo fija el Estado no deja que lo fijen ellos a mí me tocó en el caso de la aduana yo estuve el primer funcionario el primer digamos el justo cargo que me tocó en la época de Néstor y Cristina fue el director de la aduana y lo primero que se hizo fue poner precios internos de acuerdo a una forma que está discutida en el organismo multilateral de comercio pero que se puede usar que es el precio del mercado del lugar donde se manda el producto exportado eso implica fijar el precio y no dejar que lo fije la empresa sino se fija el precio del día que se exportó en el lugar donde se exportó y con eso se puede controlar el precio de transferencia pero todo eso requiere una dedicación muy fina de la escritura de controlor ¿no? de la aduana de la AFIP este incluso ahí también está en los puertos privados está el control declarado de lo que se exporta para ver si el peso lo que se exporta es el verdadero porque la hidrovía argentina es un gran canal de traslado de minerales y de productos seriaderos desde la zona del Paraná entonces eso requiere toda una voluntad política muy fuerte y una hipótesis de conflicto continua digamos que es un poco lo que yo estoy esperando que que en esta nueva etapa que se abrió consolidemos todas esas cuestiones ¿no? así es estamos con José Batella en el laberinto y le doy la palabra a Eric Calcaño hola Pepe ¿cómo estás? qué gusto saludar igualmente enorme un amigo compañero y un funcionario público de coraje experimentado físicamente hasta se puede decir lo que es cierto en Pepe contanos un poco tu experiencia en la aduana me gustaría me gustaría que nos relataras porque claro la aduana en principio yo digo para tener el marco ideológico de cómo quedó la aduana después de los 90 la aduana después de los 90 sufrió toda una visión que tenía la convertibilidad y la gente del Fondo Monetario en ese momento que era hay que recordar que Silvani era una persona que era el auditor del Fondo Monetario en los 90 y que en determinado momento el Fondo Monetario en la visión en la visión que tenía ligada a la constitución del ALCA ligada a la visión de Estados Unidos la aduana no tenía sentido desde el punto de vista de que el ALCA para ellos terminaba en un país sin moneda o sea dolarizado con el dólar el ALCA iba a ser toda América y no perdieron las ganas de hacerlo todavía ellos toda América dolarizada y sin fronteras internas porque los convenios de libre convención iban a posibilitar el traslado de mercado por toda América el ALCA ese terminaba en el 2005 y por suerte el proceso político lo abortó pero en ese marco en los 90 la aduana pasó a depender se disuelve prácticamente y absorbe la AFIP y el interventor de la AFIP es Silvani que directamente le sacan hasta el símbolo a la aduana y venden el menemismo vende la sede más importante de Rosario de la aduana que todavía no la recuperó la aduana porque se la dejaron al municipio de Rosario y vende también el edificio este de la aduana que es un monumento histórico y a mí me tocó justamente recuperar eso contra la opinión incluso porque en ese solapamiento del 2003 al 2004 que me tocó nombrado por Néstor Kirchner directamente como director me tocó con este muchacho Abad que era prácticamente heredero de la misma visión y que era jefe de la de la AFIP y Abad estaba totalmente consistenciado con la visión de este Silvani y creo que sigue porque no cambió entre las veces y que fue funcionario de que la aduana no tenía sentido este porque en realidad tampoco existían las retenciones cuando hacen esa desaparición prácticamente de la aduana y a mí me tocó sinizar con las retenciones y la jerarquización del sistema del controlor que un país este no puede dejar ni la moneda como querían ellos ni el control de la frontera que no es sólo la recaudación o la tasa estadística sino que también es todo el sistema para grancelario que existe y todo el sistema de regulación que tiene el comercio exterior además de todo el control de la exportación entonces lo primero que uno hace ahí es tener acceso cuando accede a la aduana a poder averiguar qué pasa en los puertos qué pasa en los aeropuertos y qué pasa con los valores de los productos que se están exportando ese es el primer conflicto y el segundo conflicto es el calado y si se declara lo que entra y me recuerdo un caso que lo terminé denunciando que en el transporte de combustible del importado por ejemplo me recuerdo un caso con una empresa importante internacional que era eso en ese momento donde habían desaparecido en el en el descargo en el río porque no como los buques petroleros son muy grandes hacen la descarga en ríos en barcos menores para que lleguen a mí me tocó a seguir la desaparición de un barco entero de 15 mil toneladas que no aparecía en ningún lado declarado te robaron un barco digamos sí bueno eso lo hicimos con la prefectura y todo y no encontramos el barco el barco descargaba sin aparecer en la declaración y la denuncia la tuvimos que hacer este porque en ese momento había lo que se llamaban las estaciones blancas esas que no tenían marca y las mismas empresas que importaban ese barco hacían refinado en negro o sea que y el barco que figuraba descargado había aparecido en el sur y no no era no tenía nada que ver con que donde había descargado no se sabía donde descargaban entre todas esas cosas que uno ve que uno ve del conflicto aduanero o el control del destino de lo importado por ejemplo o sea se importaron hospitales y después no los encontramos los hospitales tuvimos que hacer una denuncia penal también es decir todo eso no es que ha desaparecido digamos es un continuo trabajo y una para mí en el criterio una jerarquización de vuelta del trabajo de aduanero que para mí implica en algún momento de la historia la desaparición de esta misión de la aduana dentro de AFIP aduana era un organismo jerárquico a nivel nacional y a nivel mundial es muy importante totalmente en los países y no puede estar dependiendo con otra prefectura arriba que la le ha sacado funciones y para mí tendría que ser autáctica de vuelta y con una función específica por la cantidad que hicieron eso es lo que recato de la aduana yo en este momento José José Batella tenemos mucho para conversar pero muy poco tiempo eso que escuchamos es el top nos tenemos que ir te agradecemos mucho voy a tomarme la atribución de saludar en nombre de todos los calcaños y del grupo y bueno ya nos encontraremos otra vez para seguir con todo esto que la gente no lo sabe es un escándalo pero no aparece en ningún medio gracias José bueno muchas gracias y saludos a todos ahí al clan calcaño una gracia bueno don Alfredo Eric Alfredo nos vamos hasta el lunes ya sonó el top tenemos que entregar que viene otro programa así que hasta el lunes hasta el lunes chau don Alfredo chau Elisabetta cierre usted lo más prolijo posible valía la pena escucharlo espantela chau te chau chau yo chau chau Gracias.